Gran parte del mundo emocional de los argentinos está hecho de música y poesía. Sea folclore, tango, rock, melódico, las canciones definen como ninguna otra expresión del arte popular un espacio simbólico, el que guarda las claves genéticas de la cultura. Ellas llegan a nuestros corazones y por algún motivo indescifrable, algunas se quedan para siempre. ¿De dónde vienen las canciones? Estamos en la búsqueda. Queremos saber cómo se produce el paso desde la soledad del Creador en su casa hacia ese otro momento mágico, cuando la gente toma la canción como bien de uso espiritual para acompañar los días de su vida. Y la convierte en cultura. El primer archivo audiovisual de la canción popular argentina se llama ¿Cómo hice? Hay formas de amor que parecen ser eternas y vínculos que exceden nuestra voluntad. Las historias del sí en el amor conmueven, como en las películas. Las del no pueden cambiar una vida. Esta es la historia de un no. Este cuento musical de amor extraordinario nació en los años 40 en Humboldt, provincia de Santa Fe. Quizás aún hoy permanezca ese campo de seducción irresistible que como una cuerda de guitarra mantuvo en tensión las vidas de Mercedes Strickler-Kaloff y Ramón Sixto Ríos, autor de Merceditas. Él era un joven guitarrista entrerriano. Venía de Buenos Aires en gira por Santa Fe. Ella, una joven hermosa que trabajaba el campo. El pueblo la vio pasar en moto, como una mujer libre. Entre ambos nació una historia de amor sorprendente y un chamamé histórico. Los dos ya no están. Pero Germán Kaloff, el joven intendente de Humboldt, sabrá contarme más sobre esta historia. Humboldt se funda en 1869 con inmigrantes suizos-alemanes y alemanes. Bueno, Merceditas surge de una de estas primeras familias de la localidad. ¿Quiénes eran? Y los Strickler, que eran suizos. Que bueno, aquí en la placa fundadora, que recuerda a las familias fundadoras que están aquí en el medio de la plaza, están los Strickler y por parte de su madre, los Kaloff, eran dos familias, digamos, de las primeras que hubo en la localidad. Mercedes nace acá. En una casa de campo que era de sus abuelos, originariamente, que habían vivido ahí casi toda su vida. Ahí había nacido su madre y los hermanos de su madre. Era una familia bastante grande. Fueron ocho hermanas mujeres y dos hermanos varones. Esa era la familia de la mamá. Ellos, por la cuestión sucesoria, Mercedes termina heredando esa casa donde vivió casi toda su vida hasta que murió. Entre Ríos hay un festival, que es el Festival Nacional del Chamamé, donde le han brindado homenajes. Hay otra ciudad que es la ciudad... El Festival Nacional es en Federal y en Federación es donde nació Ramón Sixto Ríos, donde hay una avenida que lleva su nombre y donde nace esa avenida hay un monumento en tamaño natural de Merceditas. Y empieza a ver una valorización no solamente local o micro-regional de la historia de ella, sino que empieza a ver una valoración un poco más importante de la historia de Merceditas, de la canción, de la persona, de la musa inspiradora. En este lugar, entonces, acá se conocieron ellos. Acá se conocieron y podemos decir que, bueno, que acá surge todo. Acá bailaron. Acá bailaron, acá bailaron, en este lugar, en un entremés de la obra, porque en esa época se estilaba eso, que entre una parte de la obra de teatro y otra, que se baile. Y bueno, así que aquí se conocieron y aquí comenzó todo. Perla Aguirre, hija de Arceño, fue la última persona que entrevistó a Sixto Ríos. Vio dignidad en sus silencios y pudor en su soledad. Perla, vos me podés contar cómo fue que conociste a Ramón Sixto Ríos. Conocí a Ramón Sixto Ríos en ocasión de escribir unas notas, unos reportajes para la revista Música y Letra que editaba la Sociedad de Autores y Compositores de Música, Sadaí. Gratísima persona, de gran calidad en su lenguaje, pero muy introvertido. Yo le iba tirando las preguntas y él me contó. Me contó que había nacido en Federación, entre Ríos, el 6 de agosto de 1913. Y que sus padres fueron quienes lo estimularon para el estudio de la guitarra, que era el instrumento que él amaba particularmente. Mercedita llegó a la vida de Ramón Sixto Ríos según me lo contó él cuando él tocaba en Radio Libertad, acá en Buenos Aires. Ella desde su pueblo del interior lo escuchaba por radio, no lo conocía y le pidió que le enviara una foto autografiada. Entonces, él le mandó la foto autografiada y además, no sabe por qué, según me dijo, le prometió componer una canción con el nombre de ella. Entonces, ella le contestó y comenzó una relación así epistolar, carta baja, carta viene, hasta que decidieron conocerse. Y él viajó a la provincia de Santa Fe, me dijo, tuvimos una relación hermosísima, una relación muy bella, que duró un tiempo. En 1941, él pudo finalmente, de manera instrumental, componer la melodía. El primero en grabarla fue Don Tránsito Cocomarola. Solo estaba la melodía. Yo hice una investigación sobre su vida, plasmada en una exposición que se llama Mujeres que dejan huellas, porque en realidad es una mujer que ha dejado huellas en un bol. Pero mi punto de vista siempre fue enfocado como mujer, porque verdaderamente es una persona libre, que tenía muchos sueños por delante, que hubiese tenido muchas oportunidades. No olvidemos que Sisto Río la buscó para ir a Esperanza. Y sin embargo, más allá de su libertad, ella eligió quedarse acá y quedarse en su pueblo. Pero a pesar del tiempo transcurrido, es Merceditas, el personaje, la leyenda. La mujer se hizo leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, mi ilusión, con mucha fe. Siempre es horizonte la letra. Siempre es... y el amor es eso. Estábamos en Rosario. Estábamos tocando Merceditas con mis compañeros y de repente un llamado y yo atiendo el teléfono y era Merceditas, que yo no la había... nunca la vi personalmente. Yo no la conocí nada más que en alguna foto que vi. Era como una especie de... de hada. Era como una especie de una ilusión. Merceditas, pienso, que es la... una imagen para todos los músicos que la han conocido y para quienes no la conocieron aún más. Esa canción es como un rezo. Y los rezos son, digamos, energías que uno pone alrededor de un texto para encontrarse en busca de algo superior o de Dios, en este caso del amor. Y eso ocurre cuando vos cantás esta canción en un festival y ves que todo el mundo está cantando. Y yo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Te encanta con vos. ¿Qué más puede? Querer un actor, un autor, ¿no? Que tenga una especie de padre nuestro, del amor, hecho canción y que la hizo él y que todo el mundo la hace suya. Bueno, Merceditas es la primera canción que yo canté y me la enseñó a cantar una señora, una muchacha joven en realidad, para mí como era niña ella ya era una señora que trabajaba en la casa de mis padres cuando yo tenía 7 años, 6 años. Que queríamos mucho en la casa, se llamaba Luisa Manzón. Tenía una voz maravillosa. Cocinaba en nuestra casa y ella cuando preparaba todo en la cocina cantaba y yo era su devota admiradora. Me quedaba horas escuchándola. Merceditas me pinta tal cual con los pantaloncitos cortos, las rodillas llenas de tierra porque salía del potrero y me iba a ensayar la canción con la señora de Karincanta. Toda esa imagen, ese recorrido de las dos cuadras que caminé hasta que sonó el piano por primera vez para mí, porque esa fue la primera vez que yo sentí que tenía al lado un piano y me enseñan la melodía, es inevitable que no me emocione y que Merceditas cada vez que la escucho, me acuerdo de esa imagen. O sea, las canciones tienen eso, que son el reflejo de la fotografía que te quedó al instante que te emparenta con esa melodía. Toqué la guitarra recién a los nueve años y la primer canción que intenté sacar cuando pude afinar la guitarra de oído como fue la historia mía, como creo que es la mayoría de los músicos, hasta que me fui a estudiar, la primer canción que traté de sacar fue Merceditas, porque yo me sabía toda y tenía necesidad ya de cantarla con la guitarra. Pero siempre que escucho esa canción, siempre que la vuelvo a escuchar, no puedo evitar que una enorme nostalgia me vuelva de aquellos días, de aquella casa, de aquella mujer tan dulce, que más de una vez pensé que a lo mejor quería ser ella misma Mercedita. ¿Qué muchacha joven no sueña con que alguien describa una canción de amor tan apasionada y tan enamorada? ¿Cómo hice? ¡Gracias! Mi tío, Miguel Repiso, yo me llamo como él, mi tío era chamamesero, bandoneonista, chamamesero era compositor también, escribió un tema llamado Santa Lucía precisamente por el pueblo de Donde Son Mis Viejos. Mi tío tocó con Ríos, con Sixto Ríos. Yo no lo sabía, no escuché la grabación, pero lo que estaba seguro, segurísimo, es que todas sus giras o aquí mismo, en sus giras por Buenos Aires, el tipo siempre tenía su repertorio a Mercedita, porque Mercedita está en todos los repertorios. Y Mercedita es como la balsa, el repertorio chamamesero, incluso los gaullos lo escuchan mucho, los brasileños lo tienen, creo que lo escuchan con más devoción por la otredad que les debe significar que a nosotros, que para nosotros es más natural. Yo siempre que toco este tema, yo dejo que mi imaginación remonte tal vez al momento en que Ramón, con su guitarra, comenzó a balbucear sus primeras líneas melódicas, las primeras notas. y entonces imagino, habrá hecho frío, habrá hecho calor, estaría en su casa, estaría en la calle, no sé, entonces uno comienza a hacer su propio filme y con el acordeón yo pienso y toco y voy dibujando sensaciones, sentimientos. Los duendes de las chacras nos repasan la historia entre los árboles y en la casa donde vivió Merceditas, esos recuerdos perduran para hacer un museo. Esto estaba totalmente abandonado. Esta era la casa de ella, la habitación. Sí, acá este era el dormitorio donde también había gatos y perros. Allí también había muchísimos gatos y perros y esta era la cocina. Esto que ustedes ven que parece abandonado hoy es como tipo un lujo, ¿no? Fue rescatada y se está intentando conservar, cosa que nos parece una maravilla. Eso lo está haciendo la comuna de Humboldt. Sí, sí, sí. Rescatando la memoria de ella. Un poco, ¿no? Una persona que para aquella época iba al pueblo con el pelo largo, rubio, suelto, ya era todo un desafío. Otra cosa era que iba en moto y tenía una moto roja y una negra y se vestía con ropa adecuada a la moto, tipo cuero. Si salía con la roja, se iba con ropa roja. Era imposible no verla. Y yo creo que la canción habla un poco también de todo esto, ¿no? Porque el mencionar los trigales y el mencionar todo esto así como algo muy muy libre es la canción. Sí, además menciona la naturaleza como un elemento muy vinculado a esa mujer, ¿no? Y seguramente porque ella no lo iba a dejar. Es más, con el pasar de los años que ella entendió que éramos amigas y que de hecho fuimos grandes amigas y nos ocupamos como... Más que ocuparnos en realidad yo recibí de ella. Primero sí lo tomé como que no podíamos permitir que semejante personaje estuviera en esas condiciones. Pero después sentí que ella a mí me hacía mucho bien. Una persona que jamás con todo lo que la conocí, la que la visitábamos y demás habló mal de nadie. Al contrario, siempre una disculpa. No, porque ya hicieron demasiado. No, pero pobrecito. No, pero... Siempre una disculpa. Ese era un don de ella que a mí me marcó y me ayudó. Nos decía Gastón Gori, un escritor santafesino, que en realidad la historia de Merceditas y de su canción tiene que ver mucho con que es una historia de amor y de belleza. El amor de Sisto Ríos y la belleza de Merceditas. Él quedó prendado en una gira que hacían por el interior del país con una obra de teatro y entre medio bailaban y desde el escenario la vio y, bueno, quedó eclipsado con esta rubia de cabello largo tan bonita de ojos tan celestes. Mario Marquich, el último que entrevistó a Merceditas en el año 2001, vio sus ojos claros que ya eran leyenda y oyó su voz hablándole de Sisto. Después, Merceditas se convirtió en canción. Antes de casarse con la otra mujer de la cual enviudó y cuando ella le dice definitivamente que no le iba a contestar las cartas, ahí le hace la canción. Y ya en tiempo pasado porque le dice que dulce encanto tiene tu recuerdo, Merceditas, y después dice así nació nuestro querer y después y así murió. Entonces le hace la canción y yo le pregunté a ella, le digo, Merceditas, usted escuchó por la radio la canción. Sí. Y, ¿qué sintió? Y empieza a mirar para arriba y cuando yo le pregunté si estaba enamorada, ¿pero le gustó? Y mira para abajo y me dice, sí, sí me gustó mucho. Y yo le digo, ¿y usted sabía que usted era la protagonista de la canción? Sí, obviamente, dice desde el principio. ¿Y qué más? Dígame algo. Qué brava mujer. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella te dijo eso. Entonces, la historia la había pegado muchísimo y ella, toda la historia fue una gran contención de parte de ella y de un rechazo como forzado hacia él. Una que jajante en la campiña va flotando el ecoballo de mi campo Pero allá, cuando ella tendría sus 40 años o algunos más, a raíz de este semanario que llega por Sadaík, llegan dos periodistas buscándola a ver si era cierto que existía. Y la encuentran aquí cerca en un bar de campiña, digamos, y se ponen a charlar con ella. Cuando Fisto Ríos va a buscar los derechos de autor, el dinero del mes siguiente que salió el semanario los de Sadaík se lo muestran. Él se emocionó tanto cuando ve en la noticia que seguía sola que vuelve emocionado a su casa y le escribe una carta y nos dijo que la besó y miró al cielo para que Dios le ayude a encontrarla. pero a pesar del tiempo transcurrido en el que edita la leyenda que palpita en mi nostálgica canción y amando desde esa carta hasta que él murió jamás se volvieron a dejar de escribir. Porque le di mi corazón y efectivamente se reencuentra con ella y es un reencuentro maravilloso porque ya son dos viejitos y empiezan nuevamente a tener una relación y él empieza a hacerle regalos y empiezan nuevamente a escribirle cartas iba y venía y ella venía a verlo a los cumpleaños de él a Buenos Aires y empiezan a tener nuevamente una relación hasta que otra vez le aparece con la idea de casarse con los anillos que se los había guardado y aparece con los anillos y ella le dice no, no me voy a casar. Pero dice ¿por qué no te querés casar? No, no. Ahora quiero que seamos amigos no más. La última carta de ella que la tengo con aviso de retorno por eso volvió cuando Sisto Río ya había muerto es impresionante. Ella le dice amorcito hace tanto que no sé nada de vos estoy muy triste me quiero volver a mi casita ya sola porque estaba en un volarraíz de un problema de salud es triste la carta y se la escribe él que nunca la recibió. Descubrí un hombre muy sensible muy dulce muy particular se le notaba en su manera de hablar yo me sentí muy honrada de conocerlo y también sé que él no tuvo jamás idea de que la canción iba a tener la trascendencia que tuvo a nivel nacional y en este caso digo internacional como ha tenido Merceditas. Ramón Sisto Ríos ha sido sin saberlo un enorme aporte para nuestra cultura popular. que dulce encanto tienen mis recuerdos Merceditas aromada florecita amor mío de una vez la conocí en el campo allá muy lejos una tarde donde crecen los cigales provincia de Santa Fe y así nació nuestro querido con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó muriendo cual llamándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón como una queja llanta en la campiña va flotando el eco bajo de mi canto recordando aquel ayer porque a pesar del tiempo transcurrido es merceditas la leyenda que faltita mi nostálgica canción y así nació nuestro querer con ilusión con mucha fe pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo cual llamándola con loco amor así llegué a comprender lo que es querer lo que es sufrir porque le di mi corazón con esa melodía cargada de nostalgia una letra sencilla de amor campesino y la fuerza de lo que nunca pudo Ramón Sixto Ríos hizo alquimia transformó una mujer en canción y la tuvo para siempre merceditas como hice la historia de las canciones argentinas inolvidables a vos te doy mi mejor canción nosotros estuvimos en Francia en la torre de Eiffel y ahí al entrar al barcito que está abajo de la torre Eiffel nos encontramos con un pianista que estaba tocando la canción de merceditas y claro y uno viste que está en otro país y siendo del pueblo de mercedita la verdad que sentimos una emoción impresionante en el año 98 con mi familia visitábamos Camboriú y en un restaurante había un grupo de jóvenes músicos interpretando distintas canciones de su lugar pero por allí se escuchó la música de mercedita y bueno el sentimiento de argentinidad nació para toda la familia porque uno estando fuera de su país como que enaltece su país y es ciertas figuras sobre todo porque era de la zona a la cual de la cual pertenecíamos cuando canté unos años en rafaela tuve un compañero que era maestro de escuela primaria y un día me dijo que había traído a sus alumnos de la escuela a ver a mercedita a mi me pareció una cosa muy extraña porque yo la veía todos los días y no me causaba ninguna impresión ni buena ni muy mala él me dijo mirá Eduardo esa mujer debe haber inspirado una historia de amor muy grande para que se haga una canción tan linda sobre eso